Hola chicos, ¿todo bien? El vlog de hoy empieza aquí en la terminal de Carrué Recién llegamos, el viaje fue súper tranquilo Vine dormiendo toda la noche Quería una horita más de viaje porque no me quería despertar Mira mi cara Y bueno, así que les invito a venir este viaje con nosotros Y espero que disfruten La gente aquí, por lo que vi, ya crucé como tres personas Y todas saludan, son re simpáticas Así que por ahora me está gustando Como toda plaza, tiene una iglesia Bueno, estamos buscando un programa de desayunar Y justo pasamos enfrente a Laca Le he pedido un café con leche Y yo me he dado unas Y me he salido 130 pesos Sí Estábamos aquí en la terminal de Oñubus Arramos la avenida Colón Cruzamos toda la ciudad Y paramos aquí en este camping Que es de los almaceneros Armamos la carpa Y ahora estamos aquí Para entrar en la villa Y ahí ya se puede ver El lago Aquí se puede ver La época de cuando Epecuen Recibía Más o menos 25.000 personas Durante el verano Acá durante la inundación Mirá dónde Hasta dónde llegó el agua Y ahora le voy a mostrar Cómo está ahora Después que el agua abajo Bueno Este Cómo está ahora El Cristo Mirá hasta dónde fue el agua Hasta la cabeza De Jesús Y mirá qué salto Bueno Me pongo ahí Para que compare Igual no soy En tamaño De comparación Pero bueno Para tener idea Aquí tiene una plaquita Donde marca El nivel Que llevó El lago Epecuen En noviembre De 1993 Hacía 146 metros Todo eso Estaba bajo De agua Estamos yendo A la ruina De Pecuen Son 5 kilómetros Vamos a pasar También por el matadero Y todo eso Es enorme El lago Lástima Que el día Está un poco Nublado Pero Está lindo Igual Un saludo Aquí estamos en El Matadero, que durante años quedó su marzo. No sé si puede entrar, pero creo que voy a ver como incidente. Aventura con escarpi. Me da un poco de miedo, pero bueno. Aventura con escarpi. 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 Aquí hay una capiña de Santa Teresa Acá antes era una pizzeria, la cascina verde Yo todavía no visité ni un terzo de un miraje atrás todo lo que hay Es enorme, pero ya estoy cansada ¡Suscríbete al canal! Les dejo con esta maravillosa puesta del sol y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!